¿Qué tal amigos? Yo soy Sara, sean bienvenidos a un video nuevo de Unboxing. Hoy les traigo algo muy diferente y especial porque es la continuación y lo que les prometí hace dos videos. Recordarán que subía el de los mejores easter eggs de Tom Clancy's de Division y ahí les comentaba que salió un libro que se llama The New York Collapse. Cuando yo leí lo que tenía me emocioné mucho porque decía que vienen tips adicionales del juego, información adicional del juego, también tips de supervivencia que te sirven en la vida real, aparte de contenido físico, es decir, en este caso el mapa de Nueva York y un montón de cosas más. Y lo que más me emocionó sin duda fue lo de los secretos, acertijos que tú tienes que resolver y está pues muy padre. La verdad es que no sé exactamente cómo será pero vamos a verlo en un momento más. De igual manera, a manera de anécdota, yo llegué del gimnasio, estaba sola en casa, estaba a punto de meterme a bañar y en eso suena el timbre y estaba como con la duda de si salir o ya meterme a bañar. Al final de cuentas decidí salir y era el muchacho de la paquetería que traía nada más y nada menos que esto. Así que como no he estado esperando otra cosa, supongo que es el libro, esperemos que así sea. Así que amigos, vamos a comenzar con este unboxing. ¡Sí es, sí es, sí es! Así, así, amigos. ¡Ay no! ¡Mi dirección! ¡Wow! Eso es épico. Yo me lo imaginaba un poquito más grande pero aún así se ve fenomenal. Bueno, entonces vamos a verlo de cerca. Bien amigos, pues ya lo tenemos aquí de cerca y primero que nada voy a pasar a hablar de las características del libro. Primero que nada debo decirles que me llamó mucho la atención el estilo que tiene como de libro gastado, como que estuvo en manos de una persona que vivió momentos muy complicados para que este terminara así y esto me pareció interesante y padre porque no solamente físicamente se ve bien y diferente a lo ordinario, sino que también te transporta a lo que tú estás leyendo. Además de esto, una vez que tú lo abres y lo sientes, curiosamente es como de terciopelo, aunque esto suene extraño, pero así es. Y luego tenemos una cintilla en color negro que nos dice Desbloquea secretos de Tom Clancy's The Division en el colapso de Nueva York, una aventura interactiva que contiene artefactos removibles y por la parte de atrás de esta cinta tiene información que me parece muy importante porque a lo mejor se puede prestar a confusión de qué trata este libro, qué es esto, es como con tips para el juego, como las otras guías y debo decirles que es algo totalmente diferente a las guías que ya conocemos que hay de otros videojuegos. Ahora tenemos un acercamiento a la portada y contraportada y en esta última me llama la atención que ya desde el primer momento en que tú vas leyendo y ves las notas de April Kelleher, te engancha, quieres leer más y más, vean aquí cómo tiene sus notas y dice Guías paso a paso que van desde purificar agua hasta el manejo de un cadáver y luego ella escribe Nunca pensé que necesitaría saber de eso, pero lo necesité como que tú vas viendo sus notas de alguna manera es como tener dos libros en uno que por un lado es la guía escrita ficticiamente por Warren Merchant y por otro lado tenemos estas anotaciones que están por todo, todo el libro que es un tipo diario de todo lo que va viviendo April Kelleher entonces amigos, ahorita lo que estamos viendo es un poco del contenido adicional de los artefactos removibles que previamente les mencioné y después de esto ahora sí voy a continuar con el mini review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente amigos, pues ahora sí vamos a comenzar con esto que será solamente un mini review y no algo completo con motivo de que apenas lo empecé a leer ayer y también para no dar spoilers a las personas que quieran comprarlo y leerlo entonces lo que tenemos aquí es un libro que es una guía de supervivencia fue escrito de manera ficticia por Warren Merchant ¿a qué me refiero con de manera ficticia? a que como ustedes ya vieron en La Cintilla Negra en la vida real lo escribió Alex Irvine pero ya dentro de este contexto del juego es Warren Merchant el autor y aquí en la contraportada nuevamente se los pongo menciona quién es él, qué ha hecho, dónde vive y nos dice que espera que nunca nadie necesite los tips que hay en esta guía ahora este libro llega a las manos de April Kelleher gracias a su esposo Bill quien a manera de broma se lo regala y ella nunca pensó que lo necesitaría se preguntarán entonces quién es esta April Kelleher ella es una habitante de Nueva York y es la que escribe todas las anotaciones que han visto a lo largo de este unboxing a manera de diario aquí entra ya un poco lo que vemos cuando jugamos The Division que se ve una Nueva York devastada y está April mientras ve como colapsa Nueva York ella anota muchas cosas en este libro y va descubriendo que todo fue planeado es decir que ella lo supo desde un principio algo que también me late bastante es que desde las primeras páginas podemos ver acertijos como este que les pondré a continuación y que les voy a dar un momento para que traten de resolverlo al estilo Sherlock Holmes pero no se preocupen porque si después de un momento se les complica entonces ya pasamos a resolverlo juntos ¿Cuántos lo lograron? comenten aquí abajo quién lo hizo solo y ahora pasemos a hacerlo juntos primero que nada tenemos esta página en la que vienen otros libros que se supone que también escribió Warren porque digo que se supone porque esta April empieza a sospechar que hay un mensaje oculto en esta página esto es porque ella menciona en esta parte que escribe en color azul que ha visitado librerías, bibliotecas y demás y ha buscado estos otros libros tanto Emergency Coordination, Every Second Counts y todos estos y que no los encuentra entonces dice bueno seguramente hay algo oculto en esto y si ustedes se fijan el segundo libro que se supone que también escribió él dice Every Second Counts cada segundo cuenta primero ella pensó que las iniciales de cada libro le darían algún tipo de respuesta pero más abajo como pueden ver dice wait, wait, espera, espera no cada letra sino cada segunda letra por eso acá decía Every Second Counts o sea cada segunda letra es la que cuenta así que si nosotros leemos cada segunda letra de los libros que están aquí vamos a ver que hay un mensaje oculto que es el siguiente move off Manhattan Island now váyanse de Manhattan ahora que yo me imagino que era un mensaje oculto para otra persona y ella termina en esta página diciendo buen consejo pero lástima que lo descifré demasiado tarde ahora ella estaba atrapada ahí su familia estaba muerta estaba literalmente tratando de sobrevivir todo ese caos y ahora todo lo que ella vivió todo lo que ella encontró todos los secretos están plasmados en este libro en estas páginas y ahora nos toca a nosotros tratar de descifrar esos secretos esos acertijos que ella dejó y me pongo a pensar que a lo mejor más adelante me voy a encontrar con diferentes direcciones imaginen si voy al juego voy a esos lugares y encuentro más cosas interesantes creo que eso estará de lujo y espero que así sea ya por último amigos también les dejaré algunas páginas que me parecieron muy interesantes para que ya en base a eso tomen su decisión de si comprar este libro o no también aquí abajo en la descripción les voy a dejar toda la información de dónde lo conseguí yo cuánto me costó y también les daré algunos links para que ustedes puedan conseguirlo en caso de que así lo deseen así mismo espero que este video les haya gustado ya que fue un unboxing diferente a los que regularmente subo ustedes saben tuvo gameplay tuvo pues el unboxing en sí también hubo por ahí misterios secretos que resolver así que amigos si ustedes me quieren apoyar pueden dejar su like me gusta que me ayuda más de lo que imaginan y también compartir el video con algún amigo y sin más que decir por el momento nos vemos en el que viene bye they say her voice is so cute so watch your vids on youtube just search and why so Sarah you'll see her vids are also cool GTA 5 just danced Battlefield and Five Nights at Freddy's she got all the easter egg secrets about the game so you better get ready why so Sarah yeah yeah why so Sarah go ahead and subscribe why so Sarah yeah yeah why so Sarah why so Sarah why so Sarah yeah